cómo cambiar una luz de la palanca de los cambios de un nissan altima 2003 que viene siendo lo mismo 2004 2005 hasta el 2007 en algunos casos puede extenderse 8 9 10 entonces solamente por aquí lo primero que usted tiene que hacer es remover este panel con un destornillador por aquí abajo un destornillador plano le da para arriba que sale facilito sin hacerle fuerza para no romperlo entonces a la vez que eso sale y aquí debajo esto cable amarillo aquí está el tornillo está el bombillo aquí sale el bombillo que está quemado entonces lo que vamos a hacer vamos a que aceptó ese bombillo lo vamos a sacar jalándolo bien fácil por aquí yo tengo uno que yo removí de un mismo de una misma conexión igualita que ese que vas aquí entonces este vamos a meterlo de qué manera yo lo puedo hacer vamos a ponerlo aquí a ver si era que el bombillo estaba quemado vamos a ver ok ahí está el bombillo está iluminado entonces ese bombillito va por aquí adentro ok aquí hay un huequito vamos a decir lo encontramos bien fácil está aquí a la vez que usted lo pone tiene que y con mucho cuidado le va dando vuelta al pasito al pasito hasta que el ajuste y ahí se quedó y ahora tiene luz iluminada que aquí adelante de aquí arriba gracias espero que esto le haya servido de algo y suscríbase a mi canal el master producción